Estos son unos corridos tremendos y esto suele y pincel Estos serán dos amigos que venían delante de mi Que por tu edición robaron balancé En ventana los caballos, un oscuro y un puerro Que por tu edición robaron balancé En ventana los caballos, un oscuro y un puerro Que por tu edición robaron balancé Y el puerro de las misiones son los que venían delante de mi Amarillo que me pongo, amarillo que se me coló Se provocó tres gracias, y la pina se va a poner Amarillo que me pongo, amarillo que me pongo, amarillo que me pongo Amarillo que me pongo, amarillo que me pongo, amarillo que me pongo Para coser En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por las horas Que tu madre regresaba Ya que tu madre regresaba Sería por las horas ¡Gracias!